El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad de Santo Tomás En fin, quiero recordarles que estamos en el espacio Los Martes Musicales Este es un espacio que lleva ya aproximadamente 10 años Ha tenido el propósito de difundir todas las músicas populares, tradicionales, latinoamericanas Con énfasis en músicas regionales de Colombia, en fin Hemos programado para el día de hoy un conversatorio Le hemos titulado Influencia musical de los años 60 en Colombia y en el mundo Estamos hablando de la música de la vieja nueva ola O llamada música moderna romántica de los años 60 y los años 70 Creo que todos conocemos de qué se trata la temática de hoy Hemos invitado a un experto, es la segunda vez que nos acompaña Una persona muy conocedora de estos asuntos Gracias a músicos, a compositores, melómanos Y bueno, todos los que nos gusta esta música Para recrear y conversar acerca de qué pasó en ese movimiento En los años 60, 70 Si tiene vigencia hoy Qué ha pasado de aquel tiempo a hoy En fin Entonces vamos a hacer como un conversatorio Esperemos como siempre que nuestro expositor Lleve a cabo como él siempre lo sabe hacer Nos oriente Y igualmente tendremos la oportunidad de interactuar Me imagino que sí, claro que sí, estamos en familia Como es usual vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro expositor El maestro Juan Romero Cortés Entonces, Benito, bienvenido, mil gracias Y adelante Muchísimas gracias Manuel Bueno, hacer realmente una serie de comunicaciones Frente a lo que ha sido la década de los años 60 Una década de las más hermosas que ha tenido al mundo Pues necesariamente tenemos que empezar con nuestros artistas Y nuestros artistas no solamente están vinculados Diríamos con exponer sencillamente Lo que fue uno de los movimientos más extraordinarios Que cambiaron definitivamente el rumbo de una civilización Como es la de Bogotá Una civilización como fue aquella que teníamos entrañablemente En la década de los años 40, 50 y 60 Como esto no significa hacer simplemente un monólogo Sino que entremos todos en diálogo Quiero darle la bienvenida a grandes figuras Que son parte vital De esta importante época Hombres y mujeres que aún se conservan Que siguen por ese trajenar de la música Y como caballeros que somos Primero le damos un aplauso a las damas Yolandita, bienvenida Para nosotros es un honor tener A una de las extraordinarias voces latinoamericanas La niña que comenzó en la década de los años 70 Con un estruendoso éxito Y que aún lo conserva Recordamos con ese granito de arena Que fue parte vital de la década de los 70 Comienzos de una época fulgurante del pop en Colombia Está con nosotros también El maestro Gentino Iparco Quien es uno de los Bienvenido Gentino Un aplauso para mi equipo Álvaro González Quien se encuentra también en la palestra Como otro de los Penantes y Pérez Un hombre que Cosechó durante la década de los 70 Éxitos comenzando con Don Jorge Avalón Y la nueva estrella de las canciones En el cual tuve oportunidad de arrancar Desde aquellas Desde aquellos años Las labores El hermano Y Y por qué no decirlo también Integrante de esta gran familia Don Alberto Golde Siempre que llega Alberto Tenemos La imagen Del primer ídolo de Colombia Como fue Oscar Golde Y lo seguirá siendo No como fue Como es Porque Oscar Golde No ha muerto Sigue aún Igual que hace muchos años Eduardo Lozano Dino Tuve la oportunidad De empezar A ser su amigo Cuando Tiene los colegas En una importante Emisora Que todos ustedes recuerdan Que se llamó Radio Mundial Dino había dejado Por esos años Ya la La música Fue integrante También del club Del clan Dino Fue cantante Y lo sedujo ¿No? Y lo sedujo El micrófono Como sucedió a mí también Joel Arbal Otro de los Antiguos hombres De la música De las canciones Escritor Poeta Y loco Nombre que Sigue Igual de joven En aquellas épocas Y se encuentra Otro de los Difusores De la música En Colombia Fredemiro Núñez Para quien pide Un aplauso Grande Fredemiro Compañero De mil batallas También Actualmente Es Miembro De la cadena Caracol De Colombia Otro hombre También que Ha seguido Muy significativamente Ronnie Portacio Pues Otro de nuestros Ingenes Compositores Intérpretes Un hombre que Se refiere En el corazón De los colombianos Y el cual Tuve oportunidad De presentarlos Muchísimas oportunidades En el mejor escenario De este país La media torta Parece Vuelve a tomar vuelo Así es de que Bienvenido Rosme La voz del llano Lo hemos llamado A Rosme Portacio Un gran amigo También Hermano De uno de los Grandes difusores René Iván Bienvenido Iván Pertenece también Acá a esta casa Es un hombre que Viene trabajando Con la parte educativa Promotores Está el promotor De Yolandita El hombre que Se me olvida Su nombre Joyver 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 Que es de las nuevas Generaciones De lo que hicimos Nosotros hace tantísimos años Y estaba un gran Intérprete del acordeón Compositor Estaba metido En todos los Ámbitos Estaba con su hijo Nos acompaña Maestro Por favor se presenta Para que Henry Ortiz Hace algunos años En una región Un poquito Difícil Pero Pero fue con mucho cariño Que trabajamos allí Henry Maestro Orlan Caicedo Es otro Que le convite A la voz De Eban Hemos dicho La voz De Eban Donde el bolero Me dice No, así no me llame Entonces Pero es un hombre Que Con ese apellido Caicedo Pues ha recorrido También El mundo De la canción El mundo Del espectáculo Oportunidades anteriores Hemos venido hablando Sobre La participación Que tuvo La música De los años 60 Para el cambio Generacional En nuestro país Y en el mundo En el año 1964 Hablábamos nosotros En anteriores Charlas Sobre cómo ingresó La música A través De los Dijokis La radio Fue fundamental Cuando todavía La televisión Estaba muy incipiente Recuerdo yo Que veíamos Programas Como Bonanza En blanco y negro No recuerdo Que otros Otros Títulos La familia Patriche La Hingles ¿Qué más era? El Gran Chaparral El Gran Chaparral El Gran Sábado Gran El Gran Sábado Gran Pero ya posterior Después de haber pasado La etapa De los años 60 La Isla de Guiliga La Isla de Guiliga Precisamente murió ayer El creador El creador De la Isla de Guiliga Empieza fundamentalmente A entrar en proceso Un hombre Que fue muy inquieto Desde los comienzos De su carrera El señor Carlos Pinzón Mucha gente Habla de que antes Estuvo Jimmy Reis Alfonso Lizarazzo No El papá de todos Se llamó Carlos Pinzón Él viajaba Era un hombre Muy inquieto Caracol En aquella época No era Caracol Era Cran Sonar ¿Recuerdan ustedes? La famosa cadena Que cobijaba Varias emisoras Aquí en la capital De la república Se había fundado En 2020 Emisoras Nuevo Mundo Era lo que es hoy La básica de Caracol Entonces Carlos Pinzón Con esa inquietud Que lo unía Se había reunido Años atrás Como Arbe Caicedo Con el padrino Alberto Pedraíta Pacheco David Cañón A ver si me Recuerdan otros nombres Iniciadores De aquella época No, no Estamos hablando De la gente Radio Guillermo Inestrosa Entra ya A partir de Cuando ya estaba Conformada La difusión De la música moderna Ya escuchamos Aquí a Guzmán A los Beatles Empezaban a sonar Juanito Monroy Exactamente Acacharilas Hernando Vidales Vélez Hernando Vidales Vélez Entonces Ellos Ya habían conformado La primera etapa De la radio En Colombia Y empezaron A mover Lo que fue El ambiente musical Latinoamericano Porque aquí Los famosos Radioteatros Que estaban ubicados En la carrera 15 Donde quedaba RCN Ahí pegada El Teatro San Jorge Exactamente Y emisoras Nuevo Mundo En la carrera octava Con 19 Exactamente Ahí se empezaba A fusionar En los radioteatros De ambas emisoras La llegada De grandes figuras Figuras que hoy Uno se aterra Y dice Pero como hacías Nabura aquí en Colombia O Bill Haley Dice uno Pero Bill Haley Por Dios El abuelito del rock and roll Pero estos señores Se inquietaban realmente A través de las labores Ellos traían Los primeros acetatos O se los enviaban A Enrique París Que empezaba También Enrique París A hacer A poner discos Era el alcapone De la época Y se empezaban A difundir En las primeras emisoras Por lo tanto Paralelamente Con esa música Ya venía Una ola importante Deportiva Que era La Vuelta a Colombia Ese era el ícono En nuestro país Recordamos Cuando Nosotros Éramos bien pequeñitos Cuando empezaban Realmente A Tener esos grandes Recuerdos De figuras Como Efraín Foreno El priviño Jorge Luque El famoso Águila Negra A ver si me recuerdan Otros Por el lado De Antioquia Cuando Fernando González Pacheco Era Todavía era el hombre De televisión Y era el figurón Pero Lo contrataban Para hacer presentaciones Entonces Él presentaba Todas esas figuras Uno de los hombres El compañero Que le decimos El colega Que se fusionó Como estandarte Para uno De los De los grandes Concursos De la radio Como fue Laura Phillips Jorge Antonio Vega Fue el primer Empresario Que tuvo Nuestro país En forma Aceptada Y ese Vio Lujo de traer Figuras como Manolo Otero Recuerdo En aquella época Manolo Otero Inclusive Hay una anécdota Atlas Publicidad Anunció La traída De Alan Delon Imagínense Alán Delon En Colombia Año 1968 Entonces La gente Como no veía La televisión A color Sino blanco Y negro Entonces Uno de los directivos De Atlas Publicidad Supo que estaba Aquí Manolo Otero Y entonces Lo invitaron A Laura Phillips Y lo hicieron Pasar por Alan Delon Es decir Ustedes miran No tiene su parecido Era parecido Era parecido Era parecido No porque Alan Delon No ha muerto Manolo Otero Murió Recientemente Entonces sucedían Todas estas cosas Y empiezan A figurar Dentro de la radio Colombiana Los primeros Artistas Que se consolidaron En nuestro país A ver si alguno De ustedes Recuerda Cual fue ese primer Artista Ese figurón Entre la década Del 50 En 1962 63 Carlos Julio Ramírez Alberto Granados Era un núcleo De bolerista Víctor Hugo Allá Que todavía sigue vigente Alberto Osorio El famoso Marraqueto Gran amigo Nuestro Estimado Alberto Alberto Granados Lucho Ramírez Esas eran las figuras Que Luis Ángel Mera Luis Ángel Mera Exactamente Para mi concerto Luis Ángel Mera Una de las más Extraordinarias voces Mujeres Blanquita Sierra Blanquita Sierra Jaime Hernández Jaime Hernández Uriel Mejía Matilde Díaz De Lleras Desaparecida allá Entonces Empezaron A figurar Los primeros Contactos De estos artistas Para ser presentados En la capital De la república Pero resulta Que en aquella época Solo existía Un solo sitio El famoso Hotel Granada Donde hoy queda ubicada El Banco de la República En la carrera séptima Con Calle 13 Ahí quedaba Ese hotel Y Ahí se hacían presentaciones A partir de las 10 de la noche Y no asistían Sino dos importantes Orquestas de Colombia Que se turnaban Quincenalmente Lucho Bermúdez Y Pacho Galán Las dos orquestas favoritas De ese Primíparo Público Bogotá